Se tendrá una liga de fútbol infantil en el municipio de Acatlán. Continúa la dirección de deportes del municipio de Acatlán de Juárez con el proyecto de la liga infantil de fútbol. En los próximos días se realizará el segundo torneo y convocatoria para que los equipos interesados en participar en esta liga estén presentes. También se realizarán actividades en algunos campos de fútbol para que puedan ser el lugar donde se disputen algunos de los partidos de esta liga. Sí, así es. Muy buenos días. Efectivamente, hacerles una cordial invitación. Este próximo sábado llevaremos a cabo el segundo torneo de inclusión para los equipos y niños que estén interesados de la liga que estamos conformando en nuestro municipio. Es importante comentarles la edad. Es una edad máxima de 12 años. Los esperamos este próximo sábado. Comentarles que será en el parque ecológico, ya que se están llevando algunos trabajos de limpieza y mantenimiento. Con esta intención estamos llevando a cabo el torneo ahí porque tenemos un compromiso, sobre todo muy dado con la gente ahí de la localidad de La Lomita, donde nos hemos comprometido a estar llevando diferentes actividades con la intención de darle vida a este parque. ¿En el tema de la liga ha sido buena la respuesta? Sí, así es. Mira, efectivamente, ya tuvimos un primer torneo que fue en Valencia. Tuvimos un muy buen resultado, muy buena participación de muchos equipos. En esta ocasión vamos a retomar un segundo torneo de inclusión para que los equipos que no hayan participado en el torneo pasado que fue en Valencia, les hacemos una invitación. Tienen la oportunidad de participar este próximo sábado. Será el último torneo porque ya de ahí les daremos ya fechas, les daremos ya un calendario a todos los equipos que se presenten a participar este sábado, donde daremos ya inicio con lo que será la Liga Infantil. Y para lo que será, o lo que es mejor dicho el parque ecológico, ¿se seguirán dando algún otro tipo de actividades para no dejarlo tan al olvido? Sí, mira, la intención de realizar este segundo torneo ahí es con la intención de darle una continuidad a los mantenimientos, a los trabajos que se han venido realizando en dicho parque. Seguiremos trabajando, llevando algunas actividades deportivas ahí.